Deja que tus hijos crean que eres la mala por corregirlos. Ser madre significa que muchas veces te toca ser la villana del cuento. Y lo único que te toca es esperar a que tus hijos crezcan, tengan sus hijos y formen su propia familia para que así puedan entender lo duro y lo mucho que duele castigar a un hijo, lo difícil que es regañar a la persona que más amas en este mundo. A veces te toca ser dura con ellos porque no quieres que cometan los mismos errores que tú cometiste. Pero sabes en el fondo que lo haces por amor. Porque así es. Mamá corrige por amor. Mamá educa por amor. Y nadie puede discutir esto. Tú sigas siendo tu papel de madre de esa forma que no te importe lo que digan porque solo con disciplina podrás formar a un hijo que se convierta en un adulto que sea útil, autosuficiente e independiente. Se podrá defender en la vida sin miedo y con coraje. Deja que tus hijos piensen que eres la mala por corregirlos, por insistir en que ordenen su cuarto, que hagan sus tareas, que cumplen sus clases, que crean que eres la mala por estar siempre atenta, vigilando con quien andan, preocupándote por sus amistades y asegurándote de que estén comiendo bien y abrigados cuando hace frío. Pero, sí, déjalos que piensen así. Porque en realidad todo lo que haces es por amor. Un amor tan grande que estás dispuesta a sacrificarte, incluso a que te perciban como alguien fría con tal de que crezca bien. Jamás le mendigues amor a tus hijos. He visto muchos padres que están ahí mendigando amor de sus propios hijos, diciendo cosas como, por favor, tápate bien, anímate, vamos a pasear, vamos a comer, juguemos, por favor haz tus tareas y que el hijo los trata como una basura. No haciendo caso y en muchos casos gritándole, levantándole la mano a su madre, a su padre. Nunca le mendigues amor, ni aunque sean tus propios hijos. Una vez que tú le mendigas amor y tu hijo se da cuenta que no puedes vivir sin él, si se da cuenta que sufres porque no te habla, si se da cuenta que sufres porque no come, entonces tu hijo, tu hija harán contigo lo que quieran. Mucho cuidado porque muchas veces el comportamiento de tus hijos viene porque ven que tú mendigas amor. A tus parejas, a tu familia, a tus amigos, ellos aprenden de lo que ven. Y es en estos casos donde ellos piensan, si mamá o papá le ruega amor a todas estas personas, lo podemos tratar como si nos dé la gana. Y si no, castigo a mi mamá, castigo a mi papá. ¿Cómo? Portándome mal, siendo serio, poniendo ley del hielo. Ya no les puedes decir nada por esa razón. Si les dices algo, si les das órdenes, si los quieres guiar, si te hacen caso, pero acuérdate que el trabajo de un padre, de una madre es criar a los hijos, amarlos con todo el alma, guiarlos en la vida. Y el trabajo de los hijos es respetar, es obedecer, es seguir las reglas mientras vivan bajo tu techo. Educar a tus hijos para que te respeten es importante para sus vidas. No se trata de imponer autoridad de manera rígida, sino de crear un entorno donde los niños comprendan la importancia de la relación con sus padres. Los hijos tienen que entender que papá y mamá no son simplemente amigos, son figuras que los guían y que los preparan para la vida. Desde pequeños es importante que aprendan esa diferencia entre el amor que se tiene por un amigo y el amor y el respeto que se le debe a los padres, a las madres. Porque están ahí para proteger, educar y a veces también tomar las decisiones difíciles que los niños no siempre van a entender en el momento, pero que son necesarias para ese su sano crecimiento. Y es vital que los hijos aprecien esos sacrificios que sus padres han hecho por ellos. A menudo los niños crecen sin darse cuenta de ese esfuerzo que implica mantener un hogar, darles una educación y asegurarles un futuro. Y es nuestra responsabilidad como padres hacerles ver que nada de lo que tienen llega sin esfuerzo. No se trata de hacerlos sentir mal, sino de enseñarles el valor de lo que tienen y a ser agradecidos por eso. Es importante que aprendan que el respeto es algo que no se negocia. Nunca se debe levantar la mano, gritar o faltar el respeto a mamá o papá. Estos valores se inculcan desde la infancia y son la base para cualquier relación sana y duradera. Los hijos tienen que saber que sus padres los aman de manera incondicional y que cada límite que se les pone, cada regaño, es por su bien. La vida no siempre es fácil y los hijos necesitan estar preparados para enfrentarla. No se les puede criar en una burbuja, haciéndoles creer que el mundo va a ser siempre amable y que todo siempre se les va a ser dado sin esfuerzo. Tienen que entender que las cosas se ganan con trabajo, con dedicación y a veces con sacrificio. Al enseñarles estos valores, estamos preparando a nuestros hijos para que sean personas fuertes, resilientes y capaces de enfrentar los desafíos que la vida les va a presentar. Enseñar respeto y gratitud no significa ser estrictos sin razón. Significa establecer un ambiente donde los niños se sientan seguros, pero también estén conscientes de las responsabilidades que vienen con el amor y con el apoyo de una familia. Estos son los valores que van a formar esa base de su carácter y que les van a ayudar a construir relaciones sanas, respetuosas en el futuro. Criar hijos que respeten, valoren y entiendan el sacrificio de los padres es una de las mejores formas de asegurarse de que serán adultos responsables, que van a ser adultos empáticos, capaces de enfrentar al mundo con confianza y con esa fortaleza que necesitan para tener éxito en la vida.